Y la Fiscalía General de la Nación no hará ningún preacuerdo con el empresario Carlos Matos, quien fue extraditado desde España hace unos días para que responda ante los tribunales colombianos por su presunta responsabilidad en el soborno de funcionarios judiciales para buscar ser favorecido en las decisiones que ellos tomaron en el proceso donde estaba involucrada su empresa. Esta y otras noticias en nuestro panorama nacional. En el Congreso de la República y en cuarto debate fue aprobada la ley que busca la reconstrucción inmediata de senos y sin trámites a mujeres que hayan padecido de cáncer de mama. Según las cifras que hasta el momento se tienen en el país, una mujer con este padecimiento debe esperar hasta dos meses mínimo entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento para ser atendida por el sistema de salud. Solo falta la conciliación de la iniciativa y la firma del presidente para que esta ley entre en vigencia. El coronel hoy en retiro, Juan Carlos Figueroa, deberá responder ante la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz por su presunta responsabilidad en crímenes extrajudiciales cuando fue comandante del batallón La Popa en el Cesar y La Guajira. El oficial no había aceptado su participación en esos hechos y tampoco asistió a las audiencias a las que fue citado. La Fiscalía General de la Nación imputó al empresario Samario Enrique Vives Caballero como presunto responsable del delito de tentativa de homicidio con dolor eventual en contra de la persona de Brian Añez, un menor de edad que sobrevivió al accidente ocasionado por Vives Caballero cuando conducía en estado de embriaguez con grado 3 de alcoholemia y arrolló a siete personas, ocasionándolo a muerte a seis de ellas. En el caso de que el señor Vives Caballero sea hallado responsable en el grado de tentativa, pues obtendrá un descuento de la mitad por esa circunstancia, pero estamos hablando en el plano de una pena que va de los 480 a los 600 meses de prisión si estamos en un homicidio agravado. En la actualidad, Vives Caballero goza del beneficio de casa por cárcel.